chicos cómo se ve éste signo cómo está más cómo se le cómo puede ser más ¿Cómo se lee este signo? ¡Más! Oliver, ¿cómo se lee este signo, Oliver? ¡Más! ¡Más! Diego, ¿cómo se lee este signo? ¡Más! ¡Más! León, ¿cómo se lee este signo, León? ¡Más! ¡Más! ¡Perfecto! ¡Misael, ¿cómo se lee este signo? ¡Maestra! ¡Maestra! Una página 8 ¡Maestra! ¡Perfecto! ¡Este signo se lee más! ¡Oigan! ¿Y quién recuerda qué acción realiza este signo? ¡El de! Juntar y contar cantidades iguales o diferentes. ¡Perfecto, Brigitte! Juntar y contar cantidades iguales o diferentes. ¿Qué acción realiza este signo? ¡Contelen más! ¿Pero cuál acción realiza? Juntar y contar. Juntar cantidades iguales o diferentes. Entonces, ¿qué acción realiza este signo? ¡Más! ¡Se lee más! ¿Pero cuál acción realiza? Juntar y contar cantidades iguales o diferentes. ¡Perfecto! La acción que realiza este signo de más es juntar y contar cantidades iguales o diferentes. ¡Ok! ¡Miren lo que vamos a hacer! Nos pide... ¡Cantelen ya! ¡Dante, 10! ¡5 más 4! ¡Ande! ¡5! ¡5! ¡Ok! Como no tenemos nuestra tarjetita, no traemos las tarjetas, vamos a escoger 5 números. ¡Del 0 al 9! ¡9! Para hacerlo todo igual. ¡Ok! Ya sé lo que vamos a hacer. Como Sofía sí tiene las tarjetas, Sofía, ella nos va a decir, Sofía, escoge 5 papelitos, o sea, 5 números y me los dices. Escoge 5 números. De esos papelitos que tienes, escoge 5. Y ahorita me dices, ¿cuáles escogiste? Ajá. Escoge 5. 5 papelitos. Y tú dime, ¿cuáles escogiste? Saca 5. Saca 5 números y ahorita me dices, ¿cuáles escogiste? Silencio, chicos. Ahorita vamos a ver nosotros aquí en la pantalla. ¿Ya escogiste los números a Sofía? Dime, dime, ¿cuáles escogiste? Escogí el 2. Espérame, ¿escogiste el 2? Los voy a anotar. ¿2? Escogiste el 2. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿1? ¿Cuál más? ¿7? ¿El 7? ¿7? ¿Cuál más? 6 y el 9. ¿El 6 y el 9? Ajá. 6 y 9. Perfecto. Escogiste 5 números. Escogiste 5 números. Muy bien. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es, vámonos todos a la página 28. Vámonos todos a la página 28 del libro de matemáticas. Ya Sofía ya escogió 5 números. Aquí ya los tengo. Todos a la página 28 de matemáticas. Página 28. ¿Qué vamos a hacer primero? Fecha corta. ¿Qué vamos a hacer? Página 28. Fecha corta. Primero vamos a ponerle fecha corta. ¡Púrmame! Hoy estamos a 28. ¿Qué vamos a hacer? Me acuerdo con la fecha corta, ¿eh? Ahí está la fecha corta. Ok. Página 28. ¿Todos tienen la página 28 ya? Sí. ¿Ya? No, no, no. Fecha corta. Fecha corta. ¿La otra página? No, página 28. Ya, ya. 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 ¿Qué vamos a hacer? Ya Sofía Jimena escogió 5 números. Aquí los tenemos los números que escogió. ¿Cómo me corré? ¿Qué dios de chapa? Mande. Miren. Un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Donde dice suma, aquí, en la primera parte, donde dice suma, aquí alguien ya escogió 5 números. Miren, aquí alguien ya escogió 5 números. Sofía Jimena escogió otros diferentes. Ahora, ¿qué dice? Que con estos números, busquemos varias opciones que nos dé como resultado 10, que al momento de sumar, nos dé como resultado 10. A ver, vamos a anotar los números que escogió Sofía Jimena. Sofía Jimena escogió el 2. Voy anotándolo. Escogió el 2. Sofía Jimena, eso se va a poner. Sofía Jimena escogió el 2. El 2. Escogió el 1. Escogió el 7. Vayan anotando estos números que escogimos. Escogimos el 7. El 6 y el 9. Vayan anotándolos. Vayan anotando esos números que ya escogimos. Las 5 cantidades. Vayan anotándolos. Ok. Ya que escribimos los 5 cantidades que escogió Sofía, ahora, con esas cantidades, ¿cómo puedo formar 10? ¿Con qué cantidades puedo formar 10? ¿Quién me puede decir? Con el 9. ¿Con el 9 y el qué? El 9 y el 1. ¡Perfecto! Ajá. Si yo tengo aquí 9. Si yo escribo 9 más 1, me da 10. ¡Perfecto! 9 más 1 me da 10. Ajá. 9 más 1 me da 10. Sí, ya es la que iba a decir. Oigan, con otras, si junto a otros números, ¿me puede dar 10? Creo que ya no, ¿verdad? Porque serían números más grandes. Sí, mi. Grandes, ¿verdad? Ajá. Entonces, no podemos utilizar otros números porque... Siguiente, chicos. No podemos utilizar otros números porque me paso del 10. Entonces, solo podemos juntar 10. Con los números que no escribimos, nos vamos a anotar aquí en este cuadrito. No escribí... No escribí el 2. Vayan escribiéndolos también. No escribí el 7. No escribí el 6. Ahí está. Son los números que no escribí. El 2, el 7 y el 6. Escribanlos aquí. 2, 7 y 6. Esos tres números van a escribir ahí. El 2, el 7 y el 6. Porque son los que no utilicé de los otros 5 que tenía. ¿Ok? Ahora, el resultado. En el resultado, dijimos que 9 más 1, ¿cuánto me da? No le más 1, ¿cuánto me da? 10. Me da 10. Ahora tenemos que sumar esto. 10 más 2, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 10 más 2? A ver, Sofía. No, eso me va a ayudar. Oliver, 10 más 2, ¿cuánto me da, Oliver? A ver, 10 más 2, ¿cuánto me da? A 10, suma de 2, ¿cuánto te da? 13. Oye, 12. 12, perfecto. 10 en tu cabecita y dos dedos nos da 12. Ahora, abrir. 12 más 7. 12 en tu cabecita y siete dedos, ¿cuánto debes abrir? 12 más 7, tenemos que sumar a estos también. 12 más 7, ¿cuánto es? 12 más 7. 12 más 7, ¿cuánto es? Vamos a contar, pon 7 dedos. Pon 7 dedos, Abril. 17. Abril, pon 7 dedos. Ahora, el 12 lo tenemos en la cabecita. 12, ¿qué sigue en el 12? El 12 sigue en 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces, 12 más 7 nos da 19. Allá vamos, 19. A ver, me va a ayudar a sumar ahora el 6. A ver, Sofía Jimena, 19 más 6, ¿cuánto es? 19 en tu cabecita y seis dedos, ¿cuánto te da? 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25. 25. 25. Y aquí lo voy a poner. Porque la suma de todos los números que hice me dio como resultado 25. 25. Vayan anotando el resultado que nos dé 25. Vayan todos anotando el resultado que sea 25. ¿Ya lo anotaron? A ver, León, dime un número, León, el que tú quieras, del 0 al 9. Dime un número, León. León, dime un número del 0 al 9 para hacer el siguiente cuadro. A ver, Diego, dime un número, el que tú quieras, del 0 al 9. El hijo. Diego, dime un número, el que quieras. A ver, Brigitte, dime un número, el que quieras. ¿Cuál, Diego? Sí, sí, es el 0 al 9. Sí, sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Brigitte, dime un número, el del 0 al 9. Oliver, dime un número, el que tú quieras, del 0 al 9. Ocho. 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 Vayan anotando los números que estoy escribiendo en el otro cuadrito. Brigitte, dime un número, el que tú quieras, del 0 al 9. ¿Siete? Brigitte, dime un número, del 0 al 9, Brigitte. ¿Cinco? Cinco. León, dime un número, del 0 al 9. Ok, voy a escribir el 2 y el 2. Aquí está, ¿eh? A ver, con esos números que tenemos ahí, con el 6, el 8, el 7, el 5 y el 2, ¿con qué número sumarlo me da 10? ¿Cuáles puedo poner? ¿Cuáles puedo juntar y contar y que el resultado me dé 10? ¿Cuál es? El 8, el 8. ¿El 8 con cuál número? Con el 2. Perfecto, el 8 con el 2 me da 10. 8 más 2 me da 10. En el otro cuadrito vamos a escribir los números que no anotamos, que fue el 5, no utilicé el 5, no utilicé el 7 y no utilicé el 6. Ahí está, esos tres números voy a anotar en ese cuadrito. El 5, el 7 y el 6 porque no los ocupamos. Vayan anotando los números. Me va a ayudar a sumar. Diego. Diego. ¿Me sabes? ¿Me sabes? En su lugar. Diego. 5 más 7, Diego, ¿cuánto es? 7 en tu cabecita y pon 5 dedos. Quiero ver 5 dedos en tu mano. Este. 7 en tu cabecita. ¿Qué sigue el 7? ¿Qué sigue el 7? El 7. 8. ¿Qué sigue el 8? 9. 9. ¿Qué sigue el 9? 10. ¿Qué sigue el 10? 10. 11. ¿Qué sigue el 11? 11. Espera, por favor, que sea mi turno. 12. Diego. 5 más 7, ¿me da? 12. ¿Cuánto me da? Bueno, pues, mis compañeros que me ayudaron, que extraño. 12. 12. Perfecto, Diego. León, León, espérame tantito, León. Oye, León. 12 más 6, León, ¿cuánto es? 12 en tu cabecita y 6 dedos. ¿Cuánto es, León? 12. ¿Cuánto es, León?